La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Los protestantes se dieron se encuentran en la Avenida Ejército Nacional, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones y utilizar vías alternas como Reforma y Marina Nacional. Piden una mesa de diálogo con Josefa González Blanco, titular de la Semarnat, para llegar a un acuerdo y se les otorgue mejores condiciones laborales. Se manifiestan también en Guerrero. Por otra parte, en el estado de Guerrero, 320 trabajadores de la misma Secretaría también se manifestaron por la misma razón afectando a cientos de personas que acuden a la dependencia para efectuar. Trámites Juegos Deportivos Anuales, además de que no se ha dado la nivelación de salarios para los empleados que han obtenido títulos universitarios. Con información del Sol de Acapulco.